La muerte desciende. La luz se desvanece. ¿Quién nos salvará? ¿Quién será nuestra esperanza? ¡Manténganse firmes! ¡Demacia no puede caer! ¡No! ¿Está muerta? No. Peor. No pueden detener la oscuridad que ha desatado. Hasta que nuestra reina regrese, todo será envuelto en Lúmina. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Atento. 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 Es enorme. Pues dispara más. ¿Cómo la detenemos? La inmovilizamos. Después atacamos con todo. Entendido. ¡Espera! ¡Lúcia! 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 No Sigue siendo ella Es un monstruo No, Diego es el verdadero monstruo Y no existen flechas que alcancen para pararlo Tenemos que trabajar juntos O la oscuridad acabará con todo ¿Qué es este lugar? Es donde debes tomar una decisión Lucha con nosotros en la luz O sucumbe en la soledad a la oscuridad Es impulsiva, Sena Necesitamos a más como ella para frenar lo que se avecina Se van a quedar ahí parados O vamos a buscar algo que matar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!